Advierten de aumento en intoxicaciones infantiles relacionadas con medicamento para la tos. Una nueva alerta se ha levantado luego de que se confirmara que menores de edad estarían corriendo riesgo tras consumir un medicamento especializado para controlar la tos, pues según las cifras se han registrado grandes cantidades de estos casos por lo que se incita a las madres a dejar de usarlo. A través de las redes sociales es que se ha difundido un video en donde alertan sobre las mayores intoxicaciones en menores de edad tras ingerir un medicamento para controlar la tos. Aparentemente contiene una sustancia que ha causado severos daños en los niños tras consumirlo. Mediante el programa de hoy día transmitido por Telemundo, informaron a las familias sobre la alta cifra que se ha recabado por los centros de control de intoxicaciones en donde confirmaron que los pequeños son los que se han visto afectados. De acuerdo con los informes de los centros de control de intoxicaciones recientemente, han reportado un aumento en la cifra durante la última década de este severo daño en niños. El famoso medicamento es el belsonatato, mismo que es vendido bajo una reconocida marca de antigripales. Actualmente se está realizando una revisión de un inserto de belsonatato con la finalidad de advertir sobre la ingesta accidental, resultado como si esto fuera una sobredosis en los niños, lo que podría provocar hasta la muerte. La misma FDA se ha encargado de advertir a las personas sobre lo ocurrido. La sobredosis de este medicamento en niños menores de 2 años ha sido reportada tras la ingestión accidental de tan solo una o dos cápsulas de la misma, pues se dice que este suele ser atractivo para los niños por la apariencia que tiene el belsonatato. Reportado para Mundo Now, Eduardo Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! Mundo Hispánico punto com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós, traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco, conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira, los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial, vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal, todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro, donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks, descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest, música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.